Bueno, el punto más importante fue el respaldo que se pidió por parte de la asamblea a la directiva, a la comisión directiva, y fue casi por unanimidad el respaldo total. Y bueno, es un mensaje al intendente de que ADEON está fuerte y que vamos a continuar la lucha con el respaldo de todos los funcionarios. Creo que esto es una señal que el intendente tendría que tener en cuenta. ¿Así lo analizás como una señal para el intendente? Sí, sí. El funcionario está conforme, como viene actuando la directiva, así lo demostró, dándonos todo su apoyo y bueno, este... ¿El tema de talleres también? Está claro, sí. Incluso quedó claro que ADEON va a hacer la denuncia penal y bueno, se va a continuar por ese camino. Total respaldo, o sea, fue casi unánime el respaldo de la directiva y bueno, también... ¿Toda la directiva? ¿Participaron todos los directivos? Sí, o sea, el respaldo era para toda la directiva, pero también tenemos la noticia de que el secretario y el vocal Ismael Carvajal y Marcelo Bayro presentaron renuncia a los carros. Lo va a tratar la directiva, veremos quién lo suplanta y bueno, el resto de la directiva va a seguir trabajando como lo viene haciendo, que creo que es de la mejor manera y es como los funcionarios se van a beneficiar. ¿El motivo de esa renuncia lo esgrimieron aquí en la asamblea? No, dijeron que lo venían pensando hace días y bueno, dieron un paso al costado.